y y y y y y y y chaclas bien preciosas para hacerlo, así que a mí me gusta ese efecto, pero si me quedaron un poquitico grande y también tienen la parte de atrás, está cerquitica a una actriz, claro de color negro hola familias bienvenidos nuevamente a nuestro hogar, en el día de hoy venimos a enseñarles algunas prendas de la compañía Shein que pedimos con Gigi, también pidió mi hermano, mejor dicho aquí amigos ustedes se van a delectar con estos modelos de Victoria, no no amigos aquí hay modelos reales modelos altos, bajitos, gorditos, pero bonitos, así que vamos a comenzar hoy estamos acompañados con Paquito que nos quiere, quiere estar con nosotros mientras nos probamos la ropa bueno la primera pieza ya la tengo puesta que es esta blusita, este es un material que no estira lo pedí en un tamaño small, pero me gusta porque si ven aquí tienen como florecitas que está bien bonito para la primavera y lo puedo usar con un jean, con un legging, puede usarlo con unos tacones si quieres, elegante con un blazer, hay diferentes maneras de usarlo, me llama Kito, si, a él también le gusta ordené esta blusa amigos en tamaño mediano, esta blusita ya me la puse, tiene un nudito en la parte de adelante lo más de coqueto, súper linda para usar con un slack o si no con algún jean, con algunos taconcitos playa o si ustedes quieren pues más elegante pues ya con unos tacones, unas chanclas bien preciosas para hacerlo pues más deportivo, esta es una blusita así como muy versátil, la puedes usar tanto para primavera, verano y en invierno con algún saco o algo, se ve súper linda estas próximas dos piezas que escogí son trajes de baños que me encantaron porque es un estilo que me esconde unos gorditos así que se ve más bonito, pero me gusta porque es una tela que estira, los dos son parecidos pero de diferentes colores esta me gusta porque tiene estas palmitas aquí que son aranjadas como la parte de arriba ese color lo hace ver más bronceado a uno, así que a mí me gusta ese efecto este se puede usar para la piscina o para la playa, también el otro traje de baño que les voy a enseñar escogí dos trajes de baños y este es el segundo que es de tres colores que son bien bonitos juntos a mí me encantan estos colores, la combinación porque si ven es como un aranjadito con un azulito verdecito y el blanco, tiene un nudo aquí en la parte de frente que uno puede ajustar y también tiene en la parte de atrás las piecitas estas que puede ajustar uno si lo quiere más arriba y está cómodo, yo lo usé para la piscina que fui para un lugar que se llama The Venetian Pool la piscina de Venecia, súper bonito, estuve todo el día bien cómoda, me encantó estoy bien contenta porque ya me voy a graduar de la universidad y me voy a tomar unas fotos profesionales antes para poder celebrar y poner en Instagram de toda la celebración me voy a poner esto con unos tacones rojos que les voy a enseñar y el birrete el conjunto que les enseñé de gris me lo voy a poner con estos zapatos rojos que son bellísimos aquí está Poquito con nosotros, pero me encantaron porque están cómodos y los pedí en un tamaño 38 estas las voy a usar para las fotos lo próximo que me ordené fueron estos tenis, me encantaron el color estos son en un tamaño 38 pero me quedaron un poquitico grandes no sé si con las medias me queden bien pero si los sentí grandecitos pero me encanta la parte de arriba porque es muy suavecita, estira y te los puedes poner muy fácil no tiene cordones ni nada de esto lo único que yo hago con los tenis casi siempre, no importa si son tenis pues de marca o tenis un poquitico más económicos pero siempre me gusta ponerles una plantilla de gel y así se sienten un poco más cómodos de todas maneras a mí me encantaron pero si me quedaron un poquitico grandes aunque ahí también en el sitio web tienen la medida en pulgadas en centímetros pero yo no me los medí así que yo creo que por eso me quedaron grandes este vestidito me lo puse en el día de Pascua porque es un estilo muy de primavera tiene florecitas, bien bonito, lo pedí en un tamaño small pero es de una tela que no estira así que tienen que ver las medidas así que tienen que ver las medidas para ver exactamente cómo les va a quedar recuerden amigos el código de descuento Q4SABI SANDY y ahora les voy a mostrar las imágenes porque estuve grabando también con mi hermano así que aquí les muestro el modelo nuevo de Shein en SABI SANDY acá como escaroleja, ¿cómo se hace? suba las cejas, no, no, suba las cejas no, tampoco Gonzalo, de serio sí, pero esta pijama no está para dormir, esto es para salir sí, está muy bonito con desayuno, miren qué linda está sí, sí, está muy bonito esto lo veo con desayuno, miren, está suavecita la tela chéverísima y todo no, no, no ¿y qué talla lo pidió? esta talla es L pero viene un poco bajita porque yo soy EMI sí, pero está bien, sí, parece una M está muy bonito, miren y tiene en la parte de enfrente, ¿qué es eso con sí? ¿un perrito? un perrito ay, un perrito tapándose la cara, qué lindo está con sueño, es una pijama pero no parece pijama, parece un... para uno salir o salir en la tarde en la casa o algo sí, está súper linda está muy bonita un perrito porque yo soy amante a los animales sí, eso está bien bonito y entonces ustedes vayan a la calle, amigos, con unos zapatos así y sin medias que es la última moda sí, sí, la última moda esta moda es de Miami sí, sí, eso se usa mucho hasta incluso, amigos, formal, pantalón, slack claros y camisetas sin medias y todo no, porque aquí se usan puros chores y camisetas, es lo único que se usa más que todo de pronto en invierno un pantalón o algo, pero del resto no, así no más sí, sí, se usa muy... ¿qué tal estoy? ¿qué tal quedé? hagan aquí comentarios acá abajo, muestren el nuevo modelo que tengo yo aquí ajá, bueno, próxima pieza le va a pesar a acostarse con esa pijama entonces la va a coger para ir al mall o qué para ir al... yo... si la que usted me regaló que dice que estoy descargado, voy a comprar con ella y todo el mundo tiene que ver con ella sí, la otra ay, pero es que así sí se ve muy... muy fashion se ve bien fashion me parezco a... ¿cómo se llama a Superman? a Clark Kent Clark Kent ay, tan creído mire esta camisa tan linda, los colores muy... muy juveniles para que te veas más joven no, yo me parezco de 55, soy de 55 ay, míralo, míralo pero estoy muy elegante está muy bien elegante la camisa suavecita muy linda ay, eso está lindo mira, esto es como... como... un plastiquito ay, ese es un diseño fashion ay, fashion sí, está bien lindo, está bien bonita ¿está cómoda? muy cómoda ¿y esa qué talla es? esta talla es M ajá que por fin me... me dieron la M ajá sí, no, porque M... pero la otra también me queda parecida ¿me vas a tomar una foto? ay, sí ay, pero míralo, esperando la foto discúlpeme se ven bien fashion con las gafas mire, esta camiseta el diseño es muy lindo síganme pidiendo más ay, pero mira porque están muy bellas y nada, están bellas mire qué bonito lo que tiene aquí una florecita muy elegante muy suavecítica es una tela suavecítica para el verano de Miami está súper bien sí sí se están usando mucho fíjense las cosas así en ropa de hombre sí, mire a Fercio yo le pedí eh... mire esta cosa son puras rosas sí Fercio también yo le pedí y trae aquí también una cosita lo más denita como una rosita una flor ay, está muy bonita está muy muy bonita muy bonita y el corte abajo es redondo es redondo para cuando se ponga con otro otro pantalón me la pedí con ese pantalón para que vean el corte también lo que tiene en la parte de atrás redondito está muy elegante para una comida tranquila siga trayendo yo modelo todo lo que quiera ay, míralo atrevido en el pedido pasado también le pedí varias cositas a él pero él me dijo todavía no hasta que rebaje un poquitico y estoy un poquito mejor y sí ha bajado de peso he bajado de peso estoy comiendo diferente más sano más sano mucha fruta mucha verdura poquita coca cola toma coca cola no se imaginan bueno amigos y entonces yo me pedí esta blusita suavecita igual suavecita la misma porque aquí el clima de Miami es calientico es calientico entonces pero me gustó mucho este diseño aquí cuello B esta es tamaño mediano déjame decirte que una blusa se la vi a Edurne que está trabajando en Goctal en España está muy muy chévere está cerquitica a una actriz no tampoco entonces esta me la pedí en tamaño mediano esto es algodón bien suavecito suavecita está sí mira y la manga me gustó el cuello el diseño de estas tienen varias ahí unas bien embortadas y vienen en diferentes colores pero déjame recomendarles más las pijamas parecen pijamas de pasaría de la calle usted puede levantarse y se a comprar algo sí sí la verdad que las pijamas aquí en Shein y las que usamos para navidad espectaculares y también ahorita las de primavera y las de verano super póngase las gamas porque se quita las gamas tan buenas que le quedan yo soy un parque ok cuál es el código de descuento Gonsi dice SABI SANDY Q4SABI SANDY para un 15% de descuento ven y cómprate la ropa de Shein las pijamas de Shein bueno mira esta es otra camisa muy suave muy linda esta camisa es L me queda súper bien yo soy M pero me queda muy bien la tela la tela no da nada de calor yo tengo varias ropa de esta y no me da nada de calor así que se las recomiendo está muy bonita Q4SABI SANDY con ello pueden 15% de descuento no les parece muy chévere está muy linda y mira que le queda bien con ese short no fabulosa le corta bien y todo no me la voy a probar porque esta no es para mí pero esta es para los pool parties que hay aquí en varias partes de de Estados Unidos del verano en Colombia en cualquier parte se seca ahí mismo sale uno en la piscina es muy muy divertida miren esta ya L y una tela suavecita y riquísima ay que lindo son leopardos yo no me he visto bien son leopardos están muy muy bonita y esta si es L'Arche verdad esta esta si es L'Arche todos los enlaces los dejamos aquí abajito tranquilos y el descuento es ya se le olvidó el descuento es Q4SABI SANDY es el 15% de descuento así que aprovechen muchachos bueno amigos vamos a continuar con nuestro modelo él tiene mucha experiencia si señores bueno aquí les presento la nueva camiseta que ordené esta bien super delgadita para ahora para verano esta perfecta es de dos colores y me gusto mucho es de la talla M esta otra prenda que ordené es una blusita muy bonita muy coqueta muy femenina esta la pedí en tamaño mediano te gusta? me gusta esta muy bonita a mi me encantó estas blusitas no deberían de faltar en nuestro closet porque esto para cualquier reunión cualquier salida una cena o algo queda uno muy bien con esto y también amigos con esto me voy a poner un slack y tiene el corte así como de legging me encantó también este pantalón tiene unos bolsillos a los lados y en la parte de abajo de la bota tiene un cortecito un pequeño corte que lo hace verlo más de bonito coqueto y se lo puede poner uno pues con tacones o si no con unas sandalias y se te va a ver bien bonito queda así un poquito ajustadito al cuerpo pero si es como un poquitico más como de salir no es como tan sport sino un poquito más elegante y también miren esta otra también la mande pedir me gustó mucho tiene el logo ese que dice summer así es de que también es igual a la otra bien fresca claro de color negro pero me gusta mucho el negro también bueno amigos esperamos que les haya gustado muchísimo el video regalanos un like y acuérdense del código Q4SABI SANDY para que te ahorres un 15% aparte de todos los descuentos que tienen allí en la página web así es amigos de bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video tchau y